Querida comunidad biocéntrica, mañana 1 de agosto sale la información para todas las personas facilitadoras de biodanza tituladas recientemente que estén en su último año de formación o que sencillamente quieran seguir profundizando en la teoría y en la praxis de biodanza. Si este es tu caso y te interesa, permanece atenta a toda la información que sale mañana. 1 de agosto. Hay pocas plazas y el curso empieza el lunes 8. Así que permanece atenta y atento. Nos vemos.